amigos cómo están amigos hoy ha salido por acá la mejora de defensa medioambista y delantero 81 que vamos a ir por acá voy a enseñar que piden rápidamente este chacos está pidiendo la mejora delantero seguramente la más cara son seis oros seis oros delanteros para tu mes y todo tipo lewandowski a cada medio campistas el chaco está el cuadro es cuáles oro y un plato seguiría mandando es mínimo que hay que mandar cuatro oros y si es repetida por ese caso chicos que usen cuánto jugar bien defensa por acá más que nada para sacar me está buena está interesante está muy barata oritos mínimo 5 para tu patricón o un platita estaba la diga chaco va a ser una más vamos a ser una más de delanteros con fe en el anterior la que más sale en medias puede ser este defensa se sigue hacer medias el depresar sería la mejor para morir si constas este vamos a ser acá chaco rápidamente vamos a dar unos horitos necesitamos química ok así que francés con francés mierda ingleses turco italiano con italiano y a veces suerte nada de un saludo hoy nunca de ese tipo de o de frentes por aquí y a ver rabín para para nos falta química espérate está acá y tomamos una madre esa que usa en cuanto cuáles salen de un puede ser pita fijo pero más que nada porque son cuatro defensas en toti no y que bien de veces el portero alguien sabe eso pero ya medio sobre eso y eso que pasa el perpílico no pues eso hay de dos de como un montón de como un montón a ver si sale algo que chacos números del 1 al 10 vamos a ver número de 10 se diga me usted diga me salgo hazle uno más solo 17 1 1 2 3 4 5 6 7 va a ver 2 6 porteros porque hay solo 1 aunque es solo 1 la gente dice 7 el bicho no para ello porque me dicen que están chitadas no van a leer el bicho es falso no sabes cuando el bicho es en la nueva vez más no vaya 80 y medio venga para arriba hasta cambios está bueno la nueva vez más me gusta eso me gusta que llegan así con con jugador no se me entiende tipo la ley de mesi vamos o para él este acá es central volante no sale nada central sí salió algo por ahí la ley se da el bicho no no se recobede después a pib ahí vamos con una delantero ok vamos con una delantero delantero chacos messi la noche del crón mira no delantero no 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 vayette no ay que horrible es que quiero es un jugador es solo un jugador difícil que se haga hoy amigo amigo peter que hace el tema cualita hacer o algo no se hace el día tengo de castra desde defensa vamos como para ello defensa oye que pasa con esta cuenta dios estos no un gómez que está chetado ya no y la viene hoy en todos los tiene no seis pocos y si también es entregar es solo un jugador a ver vamos a conmigo pero todo repetido literal no tampoco mira pero campista volante y jugadas no sé de meses de vuelo de eso el exilio hoy todo repetido tienes al ser la francha y de vida para emitir delantero venga unos caminos oye todos son los panelas una mierda como que está chetada en verdad es que patear las dos solos otro que no tiene mira los tienen todos ferran torres del barça me ha salido la 1 y noyer, quedan 4, 2 con la 1 y noyer no va para de allá nani todavía que se fue a venecia creo ¿no? oh chaco esta nerfiadísima eh esta nerfiadísima y lo tiene también, oye esto es increíble ya, número 1 al 3 el medio el mejor parte del mundo del vivo ojo panel 2 paneles en 10 sobres canales llora, no va a llorar y lo tiene no lo tiene canales, menos malo ese nadie para link con pato oye chaco, esta nerfiadísima este sobrino no va a relajar no pa le dio oye que existe owechaco oye no se que les ha salido a ustedes, dice en los comentarios por ahí me han dicho que un abuelo pero hoy también lo tienen oye a mí me imagino que la mejor es la defensa verdad no me va a quedar mal caminante la mejor es la defensa chicos es la mejora yo lo sabía chacos era obvio que la defensa era la mejor tenía que ser un caminante chacos tenía que ser un caminante confirmamos que no vale la pena yo creo que si vale la pena porque tiras tus oros mira un caminante en 10 no está mal chetadas no sé chetada pero es que solo panelió dos y caminó uno en 10 es el 30% no está mal lo tengo repetido si lo tienes arrepentido de jesulique chacos oye está bien no me quejo no están tan mal hay usar bien mejoritas y no sé nada primero obviamente guárense para los todos y porque el sendero me imagino que no va a ser todo tipo y no me lo puedo creer bueno no está mal pues para su lista con crece a ustedes en mi nivel sus creencias de canal 8 minutos de vídeo y what the fuck habiendo bien mejoritas pues dice mucho chaco lo quiero mucho los quiero a todos sus crece canal sigan en twitch y nada de poner cada hijo mío no sé igual yo yo recomiendo guardarlas yo la guardaría la guardaría porque igual toda esa media puede salir y lo más seguro que será el caminante bastante los toti para que lo sé que cuando voy con el corazón con ese nuevo chacos ayú